Yo 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 Nongi karpailana pule tu Na 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 Nongi karpailana pule tu Nina kinyate Nongi karpailana pule tu Na 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 Nongi karpailana pule tu La naye femme se lo feran de povo Dando la nilana p'o letra La naye femme se loipperan Dando la nilana p'o letra Lleg the deepest thingsーハイ deligne aufíse a Am kabul water Lleg the deepest things to do am measurable ¡Suscríbete!